Es algo maravilloso, maravilloso. Entonces, lo que el Señor está haciendo acá, mis amados hermanos, bueno, para los que no me conocen, yo soy una servidora en este ministerio, ¿verdad? Al igual que muchos otros guerreros que llegaron incluso antes que yo, yo me siento privilegiada de que el Señor me haya tomado en cuenta en este tiempo para ponerme a trabajar en este ministerio. Yo le agradezco a Él, sé y estoy segura que fue Él quien me trajo. A mí no me trajo ninguna persona, ni yo misma, me trajo directamente el Señor. Entonces, desde que llegué, llegué a hacer lo que el Señor me pusiera a hacer. De una, de una. He visto, en un corto tiempo, he visto muchas cosas realmente. Y algo que me impresiona de usted, Pastor, aparte de muchas cosas, sé que usted es un hombre de Dios y no lo digo por elogiarlo. Todos tenemos la misma convicción, ¿verdad? De que el Señor lo ha llamado a este ministerio para dirigir este ministerio. Y es una labor tremenda, que seguramente no es nada de fácil estar en sus zapatos. Pero el Señor está con usted y está con nosotros. Y lo hemos podido ver cómo en cada proyecto que usted emprende o cómo nos motiva en el momento. Porque para los que no conocen mucho al Pastor Roger, él es una persona que, si él algo siente que le está hablando el Señor o está viendo una puerta que se está abriendo, él se mete y dice, metámonos todos. Entonces, él nos lleva así. Y en el acto comienza a mandar mensajes. Y ahora vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces, y el Señor va abriendo puertas. Va abriendo puertas. Es impresionante. Así comenzamos con el proyecto que estábamos diciendo que vamos a... Comenzamos diciendo, bueno, él comenzó diciendo, vamos a construir una sede, vamos a construir un lugar hermoso. Y luego en las reuniones que teníamos le íbamos agregando, ¿no, Pastor? Y sí, ¿y cómo va a ser? Pues creo que va a ser así y así. Bueno, total que poco a poco la fuimos formando en nuestra mente, ¿verdad? En ideas. Pues, hermanos, para no hacerlo tan largo, lo que les voy a explicar para hacerlo más resumido, ayer estuvimos en una entrevista muy importante con un varón de Dios que es un cristiano y es un hombre que... Bueno, antes déjenme decirles algo porque esto es tremendo y yo lo estaba pensando hace un rato. que nosotros nos estamos presentando a... Estamos presentando un proyecto enorme de millones de dólares que queremos construir. El Pastor Roger dice, es que con nosotros el dinero no es problema porque Dios está con nosotros y él es el dueño de todo. Así que decimos amén, amén. Entonces, este, ayer tuvimos una entrevista y este es un anglo, un hombre, un güero quien está, este, queriendo trabajar con nosotros y de hecho es una persona que tiene habilidades y que tiene incluso formas de ayudarnos a recaudar fondos, ¿no? Y demás. Entonces, el Pastor Roger le comienza a exponer toda la visión que tenía, que el hombre estaba callado, muy atento, ¿no? Y el Pastor comentándole y más. Al final le dice al Pastor Roger, aquí estamos, pero no tenemos dinero. Todo ese proyecto, como de cuánto lo calcula. Ya él dijo una cantidad, estaba hablando de mucho dinero. Muchos millones de dólares. Nosotros se lo, nosotros se lo expresamos, ¿no, Pastor? Que queríamos escuela, que queremos un gimnasio, que queremos un lugar para cuidar a personas mayores, un lugar para cuidar a personas, a niños incapacitados, entre muchas cosas más. Entonces, este, cuando le presentamos el, cuando el Pastor le presenta el proyecto y todos los demás estábamos ahí, creo que éramos con unas siete personas que estábamos en esa junta. Entonces, este, ya al final dice el Pastor, pero no tenemos dinero, dijo. No tenemos nada de dinero. Dije yo, ay, a ver qué va a decir este hombre, ¿no? Pero no, él dijo, él lo tomó muy tranquilamente y de hecho creemos que es una persona que Dios ha traído una más a este ministerio con el propósito de llevar a cabo lo que el Señor tiene en su corazón, ¿verdad? Porque es Él el que mueve las piezas. Así que estamos en eso y ahora se ve más cerca el proyecto, ¿no, Pastor? Seguimos sin dinero, pero se ve más cerca. Se ve más cerca. Oye, gracias, gracias para tu nombre y todo el equipo acá de Quinto Libera por creerme. Porque ellos te dirán, Rojeta Loco, ¿y? No. Gracias, gracias, gracias. Gracias por creerme. Están los que están allá, gracias por creerme, porque es un proyecto, un proyecto que hasta el gringo dice, oye, es bien grande, es bien grande la visión. Es que es grandísimo. De muchos millones de dólares. Vamos a tener un centro de capacitación, o sea, de seminarios, conferencias, grandes, o sea, eso grande, en donde va a venir, todo eso explica el hombre, ¿no? Y también ustedes les explicamos ahora mismo. Vamos a hacer un proyecto muy grande, muy grande. Entonces, vamos a construir en el nombre de Jesucristo por fuera, vamos a construir un salón de conferencias grande en donde y también conferencias grandes. Vamos a construir también salones para cuartos de huéspedes, porque va a venir mucha gente de afuera. Incluso ustedes van a venir hacia el centro y también se van a quedar también ahí unos días ahí para recibir capacitación y liberación. Todo eso. Vamos a construir también unas casas en donde yo voy a vivir ahí, la pastora va a vivir ahí, varios alcaldes del ministerio que estamos bien metidos empujando esto. Vamos a vivir ahí, vamos a construir también un centro de, como dice el pastor Ámbar, lo dijo, vamos a construir un centro para personas de ancianos, incluso yo también voy a vivir ahí. En el futuro, cuando estés viejo, más viejo. Un centro de DJ, vamos a traer también un centro para niños especiales, ok, van a vivir ahí, van a recibir servicios de nosotros, vamos a tener una clínica, o sea, la gente que está enferma puede ir ahí, vamos a construir en un gimnasio, vamos a construir también, en el nombre de Jesús, una, un, eso, ¿cómo se llama? Una green house, pero ¿cómo se llama en inglés, en español? Una huerta, no huerta, como una fin, centro cultivo, un cultivo. Sí, como una mercería, ¿no? Donde tengamos productos, o vegetales. vamos a construir como un peces de, imagínese una finca pequeña de un acre, bueno, tan pequeña, grande, no vamos a tener muchos árboles, muchas frutas, todo ahí, cultivados ahí, vamos a cultivar ahí, vamos a cultivar, te vamos a hacer muchas cosas ahí, nosotros acá, y el espacio es grande, porque estamos grandes, ¿cuál es el objetivo? Yo le explicaba al americano, también para todos ustedes, necesitamos que, que el ministerio, tenga una sede física, en donde la gente vaya a entrenarse en guerra espiritual ahí, a mucha gente va a venir de otros países y otros idiomas, a alojarse ahí, lo que quieran, una semana, o dos semanas a recibir el entrenamiento de guerra espiritual físicamente, ok, vamos a hacer todo eso y todo eso es algo grande, algo grande, que Dios va a hacer ahí, tremendo, muy grande, la vamos a tener también, se me olvida decirle a usted, el canal de televisión, este que tenemos aquí, podemos hacerlo mucho, mucho más grande y mucho mejor, también canal de radio, todo, es algo gigantesco que vamos a hacer ahí, vamos a hacer, digamos, como una, la ciudad Cristolivera, Cristolivera City, eso que vamos a construir ahí, en el nombre de Jesucristo, mi hermano, por fe, Dios es grande, vamos también a construir también una escuela para niños, para que vayan a todos recibir todo lo que es enseñanza cristiana, lógicamente, porque también sale el enfoque, el enfoque es construir más batallones de guerreros, o sea, guerra espiritual, porque es lo que le falta a la iglesia, la iglesia le falta aprender guerra espiritual, entonces, este ministerio y lo que se va a construir, eso lo va a unificar más, va a darle más fuerza a eso, y no solamente aquí en Estados Unidos, porque yo creo que para todo el ámbar, vamos a construir, vamos a construir muchos más centros, muchos más centros en el mundo entero, eso lo voy a venir ya, entonces, eso es lo que estamos ayer, ayer hablamos todo eso con este hombre y fue tremendo, tremendo batallón, tremendo, ya, ya, ya se ve más, ya se ve más, así que muy pronto ustedes, mis hermanos, van a ver esto, porque vamos a hacer un proyecto visual, de todo lo que habla aquí yo, porque van a ver visualmente, van a ver virtualmente, van a ver las aulas, van a ver todo, van a ver todo, tremendo, así que muy pronto ustedes van a, porque ustedes también pueden y deben ser parte de este gran proyecto, hablando, aparte de oraciones, también económicamente, porque ustedes, esto es para el reino de Dios, para el reino de Dios, para Cristo, y para el pueblo, entonces, nosotros queremos dejar un legado aquí, queremos dejar un legado en la tierra, el día que el pastor Ámbar no está aquí, el día que el rollo y el muño no está aquí, se recuerden de nosotros y eso siga para las futuras generaciones, sigan, sigan, porque todo va a estar al nombre del ministerio Cristo Libera Internacional, no al nombre de Roy Muñoz ni el pastor Ámbar, esto es una entidad, como saben ustedes, esta es una entidad sin ánimo de lucro, Cristo Libera es un ministerio internacional registrado aquí en Estados Unidos, o sea, legalmente, o sea, legalmente, y eso va, o sea, entonces, esto va, es algo muy serio, muy grande, esto es algo muy grande el pastor Ámbar, ¿cómo es? Así es, así es, así es, muy grande, de hecho, esa fue la expresión de David, ¿no? el güero, él dijo, no, no, explicó Lex la visión muy bien y se ve muy bien y, y de cuánto están calculando, ah, de tantos millones, entonces, dije, y eso que no incluimos en la pista de aterrizaje y el avión que le han profetizado que va a tener, pastor, ay, jajajaja, 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 así que yo creo que, pastor, yo creo que hay que empezarle a pedir al diablo que nos dé el botín de Cristo Libera, porque hasta ahorita le hemos estado pidiendo el nuestro, el de fulano, me engaño, el de todos los guerreros, ahora hay que pedirle el botín de Cristo Libera, de Cristo Libera, ay, cierto, ya sabes, cuando usted en liberación, pídanle, nos entreguen el botín, el botín a Cristo Libera, en el nombre de Jesucristo, muy bien, excelente, no, tremendo, tremendo, hermano, hay que, esto es por fe, esto es por fe, es que, es que ese señor, la fe, agrada al señor, dice el, sin fe, como que dice el, sin fe, no agrada al señor, o sea, la fe es la clave, y el señor, y con, y a él le gusta, que nosotros le creamos a él, él es el dueño de oro y la plata, nosotros tenemos que creer que eso es verdad, y, aparte de creer, actuar, tomar acción, de que eso es verdad, entonces, si nosotros vamos a, si tenemos a nuestro Dios, que es el dueño de la plata y el oro, entonces, nosotros, ¿por qué no vamos a hacer proyectos gigantescos, para él? Pues claro que sí, y eso da, y eso demuestra, de que, estamos creyendo, lo que dice, que él es el dueño de la plata y el oro, entonces, él le agrada, él le agrada, así es, nosotros vamos, exacto, sin fe, es imposible agradar a Dios, gracias Manos Baldo, exacto, gracias Manos, entonces, entonces, no tenemos que actuar así, y es, y estamos actuando así, porque, este ministerio es de él, el patro, el ministerio es de él, el más interesado, en que esto se dé, es él, porque ese es el dueño, así es, yo te quise que, así es, tremendo, tremendo,